Francisco Bermúdez, Secretario de Agua del Departamento, informó que se han invertido 350 millones de pesos en 30 reservorios del municipio de Ocaña. La Secretaría de Agua del Departamento ha invertido con recursos propios, en convenio con el Ministerio de Agricultura, aproximadamente 350 millones de pesos en 30 reservorios para 30 usuarios diferentes, más o menos para 150 personas, en diferentes veredas de acá, del municipio de Ocaña. Hay que acotar que el municipio de Ocaña no está inmerso dentro del plan departamental de Agua porque no pertenece al mismo, a no aprobarse la inclusión del mismo por parte del mismo municipio y por ello no podemos aportar recursos del sistema general de participación. Por ello la participación han sido los 30 reservorios en diferentes veredas del municipio y hemos venido trabajando con las capacitaciones que hemos hecho para el manejo del SUI, para el manejo de contable del NIF, en todo el proceso que hemos venido haciendo con las empresas prestadoras de servicio y con las Secretarías de Hacienda de los municipios para el manejo de los recursos del sistema general de participación. Doctor Bremont, ¿cuánta es la capacidad de cada reservorio? Y esos están ubicados en la zona rural. Cada reservorio tiene 66 metros cúbicos, es decir 66 mil litros, y en ese aspecto son para uso agropecuario, alguna gente lo está utilizando con doble propósito. Esperamos y hemos hecho gestiones ante el Ministerio de Agricultura para ver si es factible mejorar esta acción que es importantísima cuando estamos en época de verano. En las veredas que estamos trabajando directamente son La Vega, Alto de los Patios, Lagunitas, Llano de los Trigos, Llano Verde, Quebrada la Esperanza y Mata de Calabazo. Fueron las veredas en las cuales se pudieron trabajar directamente acá, conjuntamente con la alcaldía del municipio de Bocaña.